¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Kratos en Skyrim. ¡Sí señor! ¡Volvemos! ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo? El último capítulo que subí, que fue el sexto. Me parece que fue en 2016, el no sé qué de noviembre, si no me equivoco. Creo que haberlo leído por ahí. ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo! Es que, en serio, el tiempo pasa súper rápido. Me cago en panini, ¿un año y casi medio? Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en Hibernalia? Vamos primero a recordar un poco cómo es esto, porque el mapa es con M, ¿no? ¡Uh! ¡Madre mía, soy un genio! Vale, pues estamos aquí en Hibernalia. Colegio de Hibernalia. ¿Para qué? Pues para aprender un poquito, supongo, ¿no? Para aprender un poquito de magia, ya que en el Colegio de Hibernalia, pues, hay muchos hechiceros. Vamos a recordar un poquito también las misiones. A ver, la J quizás, ¿no? La I, ¿no? La L, pues no, la O, la P. La P de pausa, ¿vale? Ok. Pues no me acuerdo de esto del todo bien, pero bueno, aquí estamos. Fijaos, aquí está Kratos, lo voy a presentar. Sí, no me equivoco, porque, claro, ahora mismo estoy en plan de que no me acuerdo de nada. Mira, aquí, en Escape, tenemos las misiones. Poco a poco, poco a poco vamos acordándonos. Bien, recordad, bueno, tenemos tanto las misiones que hemos hecho como las que hemos terminado. Fijaos que hemos terminado la garganta del mundo. Ojo, importante, porque hablamos en el último capítulo, creo, con Parturnax, ¿vale? Que era el dragón este y todo el rollo, ¿no? Nos enseñó, creo que, no sé si nos enseñó una palabra, sí, creo que sí. Y, bueno, pues, con la ayuda de Svern, he descifrado el modo de Alwyn, tal, tal, tal. Ok, revelado, tal, 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 tal. Y a ver qué más pone por aquí. Vale, todavía necesitamos aprender más palabras y demás. Ok, bien, ahora mismo tenemos todas estas misiones y de momento estamos con el descenso final. Voy a ver a Crecio Cerelio. Tras encontrar los restos de tal, 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 tal. Ok. Vale, escapar del próximo paso. Vale, pues, tenemos que ir a encontrarlo y a decirle, pues, todas las pruebas que he descubierto, ¿vale? Por otra parte, me gustaría irme a objetos, quizás. Sí, a objetos. Y vais a ver el atuendo. Los atuendos que tengo ahora son bastante decentes. Pero lo interesante sería el quitarnos la armadura. Madre mía, qué pecho lobo que tenemos. Las botas, no. Esto tampoco. Los guantanetes tampoco hace falta. Necesito el yelmo. Aquí está. Y el yelmo. Madre mía, amigo. Pero yo creo que está bastante bien dentro de lo que cabe. Yo creo que está... Vamos, me salió bastante, bastante bien, creo yo. Obviamente se podría mejorar, supongo. Pero, hey, yo creo que no está nada, nada mal en este Kratos aquí en Skyrim. Bueno, pues una vez enseñado esto, está además fuertote. Madre mía. Qué musculacos. En fin, como decía, vamos a colocarle de nuevo los atuendos. Que aunque sea muy fuerte se puede resfriar. Y Dios no los quiera, ¿no? El Dios de la guerra no se puede resfriar, hombre, por favor. Mataría a la gente a estornudos. A ver, por aquí tenemos... Estoy buscando la armadura de cristal de leyenda. Que creo que es esta, porque además tampoco tengo otra. Así que tendrá que ser esa. Mola, me mola un montón lo que vienen siendo las armaduras aquí, elficas. Creo que lo he expresado con bastante claridad. Sí, por supuesto. Solo intento comprender el armonamiento que te ha llevado a tomar esta decisión. Puede que estés acostumbrado a que el imperio se incline ante tus deseos. Vale, recordad que también había dos facciones, por así decirlo. El imperio y los rebeldes, todo eso. Vale, quiero poner una cosita y me parece que es irme a sistema. Perdonad esto, ¿vale? Pero creo que es necesario. Vamos a ir a configuración. Sí, sonido para vosotros más que nada. Y quiero ver los subtítulos. Jugabilidad igual. Subtítulos por aquí para que podáis leerlo sin tener ningún problema por si paso de algún sitio y no lo escuchamos correctamente. Gráficos quizás. Subtítulos. Vale, pues los colocamos. Y, ojo, subtítulos generales. Pues estarían bien también, ¿no? Ahora salen. Espero que sepas apreciar la oportunidad. Sí, por supuesto. El archimago cuenta con mi gratitud. Muy bien. Entonces hemos terminado. Y se larga. Y aquí apuntando en el libro de... Ey, este tío me cae mal. Hombre, gracias. Bueno, mujer, gracias. A ver, vamos a hablar con ella. Me han dicho que venga a verte. Mirabel Erbain. ¿Cuántos habéis venido por aquí últimamente? Bueno, lo primero es darte esto. Aunque no se te exige que te la pongas, puede que te resulte más agradable que la ropa que llevas ahora. Pues no, me va a dar una túnica de mierda. Voy a ir a un túnica de visita y luego te llevaré a tu primera clase. ¿Comenzamos? Vale. Venga, ¿por qué no? Vamos a... Sí, venga. Me gustaría echar un vistazo. Lo siento, aún no me he preparado para eso. Bueno, venga, sí. Vamos a echar un vistacito. Sígueme, por favor. Y no te alejes mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pasa algo sin... Me alejo aquí. ...una parte importante de Skyrim desde hace milenios. Ajá. El lugar más destacado del colegio es el Salón de los Elementos. Es nuestro auditorio principal para lecciones, sesiones prácticas y asambleas generales. El Arcanium está sobre los salones, bajo las dependencias del Archimago. Aunque técnicamente es el Archimago quien está a cargo del colegio, a menudo sus responsabilidades le mantienen ocupado. Por ello yo gestiono las actividades diarias. Ahora, si tienes la bondad de seguirme, te mostraré los aposentos. Ok. Pero por ahí, ¿no? Supongo. ¿Pero a dónde vas, mujer? Mujer, pero será por ahí, ¿no? No esperamos violencia importante, pero nunca está de más estar preparado. Ah, vale, que ahí hay más puertas. Pues igual es por ahí o por la otra zona, ¿no? Vale, en mi aposento tenemos nueva casa. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Eh? Con esa cara. ¿Y me da la espalda? ¿Eh? Tú tramas algo, seguro. Todo mentira. Lo que te haya dicho ella es mentira. ¿Pero de quién hablas tú? De Faralda. No actúes como si no te hubiera dicho nada. La conozco y sé lo que ha estado haciendo. Se ha tirado a tu novio, seguro. ¿Qué problema tienes con Faralda? A ver. ¿Qué problema tengo? Es ella la que tiene un problema conmigo. Claro. La paciente amenazada por mí. Por mi habilidad como hechicera. Por mi elegancia y mi porte. Por mi belleza superior. Sí, sí. Ya. Pero no va a poder conmigo. Ya veo la belleza. No sé que esto me afecte ni lo más mínimo. Eso es lo que busca. Ni lo más mínimo. Estoy tratando de minar mi confianza. Hacer que dude de mí misma. Pues bien, no va a funcionar. ¿Tú estás segura? Eso te lo garantizo. No, ya se ve. Ya se ve. Vale, pues ok. Ahí te quedas con... Sí, sí. Hasta la próxima. Igual ya no subo vídeo hasta el año que viene, compañera. ¡Ay! ¡Cojones! ¡Lidia! Ya sabéis que esta es mi acompañante. ¡Lidia! Te he dicho que no te pegues tan cerca. Que sí, que sé que eres mi guardaespaldas y todo el rollo. Pero no te pegues tan cerca, tío. ¿Tú qué eres? ¿Su padre? Pero, pero ¿qué será borde? Pero, a ver. Dímelo a la cara. Ah, pero que me lo ha dicho a la cara. Y todo. A que te reviento. A que te corto la cabeza. ¿Saben que yo estoy muy loco? No, en fin. Da igual. Otra vez aquí pegada. En serio, ya está, ¿no? ¿Qué te pasa? En fin. ¿A dónde se ha ido la mujer esta que me decía... Los aposentos, Pablo. Los aposentos. Creo que por aquí tiene que estar, ¿eh? Creo yo. En fin. Una tal Faralda está enfadada con la chica, esa elfo. Madre mía. Esto parece más que un juego. Una telenovela. A ver. ¿Qué os contáis? Yo aquí me puedo pillar cosas. Sí, sí. Si yo recordar, recuerdo. Por ejemplo, puedo empezar a pillar comida y todo el rollo. Ñam, 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 ñam. Aunque esto no es The Witcher 3. Que con The Witcher 3 uno se alimentaba en forma de... Pero si no estás dormido. ¿Tú qué duermes con los ojos abiertos, compañero? Detectado. ¿Detectado por quién? Vale. Oculto. A ver. ¿Puedo robarle? Ay, no tiene nada. Bueno. Normal. ¿Quién duerme con cosas, no? O sea. Podría robar esto, pero... A ver. ¿Quién quiere robar cosas? ¿No? O sea, ¿quién? ¿Quién quiere robar cosas? Ups. Se me ha ido la mano. En fin. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Más gente durmiendo. Si es que para qué vengo de noche. ¿Para qué vengo de noche? ¿Qué me...? Uy. ¿Y esto? Abrir el... Había aquí un... Un sótano oculto. Vale. Madre mía. Otra vez pegada. ¿En serio? ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Y este sitio? Bueno, bueno, bueno. Se me está yendo un... Pero, a ver. Por favor. Al final la voy a acabar matando. Vamos a ir a lo que vamos. Porque, bueno. Os voy a enseñar un poquito las habilidades que tengo. Y ya de paso me lo voy a enseñar a mí también. Porque no lo recuerdo. Y tenemos también magias. ¿Vale? Destrucción. Aquí están los niveles. Soy nivel 31. Raza nórdica. Y, bueno. Pues aquí estamos. Destrucción 33. Restauración 42. Muy importante. Además tenemos estos niveles. No sé si querré alguna mejora más. Alteración. Pues me da igual. Encantamiento también. Aunque encantamiento podría ser interesante más adelante. Herrería también lo tengo bastante. Porque, como veis. Pues, herrería de cristal. Pues me daba para mejorar. Lo que viene siendo. La típica armadura. Así. Elficas y todo eso. Si no me equivoco, ¿no? Luego armadura pesada. Porque. Pues eso. Porque la llevo, ¿no? Bloquear. También. En plan escudo. A dos manos. También lo tengo un poquito. A una mano sobre todo. Arquería 50. Ojo. Y armadura ligera 57. Que tampoco está mal. Discreción 46. Abrir cerraduras 46. Robo poco. Elocuencia 50. Alquimia. Ilusión. Conjuración. Destrucción. Muy bien. Pues ya lo hemos visto. Prácticamente. Estamos más en parte de guerrero. Pero, hey. También tenemos magia. Así que, ojo. También un personaje bastante equilibrado. En cuanto a eso, ¿no? Vale. Y si nos salimos de aquí. Pero no del todo. Para ver magia. No. Para ver qué. Para ver nada. Yo lo que quiero ver ahora. Son directamente las misiones. Vamos a ver qué misiones. El descenso final. Que hay que ir a dónde. Crecio Cerelio. Pues. No sé. Yo voy a pasar de todo. Voy a salir de aquí. Me voy a dejarte rollos. Y vamos a hacer la misión. Importante. Aquí me han enseñado mis aposentos. Supongo que estarán por aquí, ¿no? Igual. Igual son estos mis aposentos, ¿no? Mira. Bolsa de moneda. Esto lo puedo coger sin robar. Así que. Yo lo cojo. ¿Qué pasa? Sí. Yo creo que estos son mis aposentos realmente. Porque si no. Me pondría a robar, ¿no? Supongo. Sí. Yo creo que sí. Hay algo por aquí. Oro. Pues me lo quedo. Ya está. Fuera. Esto. Ahí. Ahora. Perfecto. Vale. Pues vámonos. Lidia. Vaya. Sí. Eso iba a decir yo. Vaya. Uy. Venga. Vámonos. Salimos a Scarring. Y ahora. Sí que sí. Nos vamos directamente. ¿Cómo se corría aquí, tío? Ah, sí. Vale. Perfecto. Madre mía. A tope. Sí, señor. Y después de 10 minutos. Pues comenzamos con el vídeo, ¿no? Sí, señor. ¿Qué te quedas aquí? Te servirá para toda la vida. O para varias vidas si tienes talento. ¿Quién habla? ¿Quién cojones habla, tío? Vamos por aquí. El Arceum. Madre mía, los tiempos de carga. No me acordaba yo de esto. Guardado automático. Ok. Y la sensibilidad de esto está un poco para allá. Pero bueno. En fin. ¿Y ese señor quién es? A lo mejor este es el que tenemos que hablar. Ojo que es un orco. Uragro sub. Subscriptor, ¿no? No quiero que trates mal a ninguno de estos hijos. ¿Está claro? Sí, sí. Sí. Tranquilo. Sí. ¿Cómo lo voy a tratar mal? Si no hablan. Ni tienen sentimientos. Ni nada de eso. Vale. Por aquí. La leyenda de Águila Roja. Madre mía. Qué porquería de serie. Al menos el final. Al principio estaba bien. Pero luego lo destrozaron. Tranquilos para llegar a tener esta colección. Y va a mantenerse inmaculada. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Estamos. Luego lo robaré. Tranquila que luego. Luego lo robaré, chaval. Por tonto. A ver. Ahora estás en el Arcanium. Del cual yo estoy al cargo. Podría ser también mi pequeño plano. Perturba mi Arcanium. Y haré que unos Atronach enfadados departan en dos. Bueno. ¿Necesitas ayuda? ¿Hay algún asunto en el colegio que pueda ayudar? Busca algún libro en especial. Te toman tu trabajo muy en serio. ¿Qué tienes a la venta? Es que no me interesa ayudar a nadie, colega. Pues lo cierto es que algo hay. ¿Has oído hablar de Sallidor? No. Un vago inmensamente poderoso de la primera era. Tenía una comprensión de la magia que pocos han podido igualar. Se encerró en la verincia. Y dedicó todo su tiempo a la investigación y el estudio. Escribió mucho más de lo que puedas llegar a imaginar. Desde entonces sus escritos han estado desperdigados por todo Skyrim. Pero no son muy útiles si no se saben traducirlos. Obviamente. Los pocos que pueden hacerlo. He oído rumores de que han aparecido más trabajos suyos. Si pudieses encontrarlos, seguro que no resultarían muy útiles. Vale. Pues ok. Tenemos una nueva misión. Revelaciones de Sallidor. Encuentra las escrituras de Sallidor. Muy bien. Ok. Es una biblioteca impresionante. No te tomas tal. Hay algún asunto. No os quiero más. A ver. ¿Por qué tengo que seguir hablando con el pringao este? Es que no lo entiendo. Porque aquí me marca algo. Sí, sí, sí. Ya lo has dicho antes. No te repitas. Vale. Pues. ¿Qué tienes a la venta? Uh. Lo que quería. Fijaos que me llamo Kratos. Vale. Obviamente. O sea. Libros. Es que no me interesa nada, compañero. Gracias, compañero. Pero no. Hay algún asunto del colegio. Un mago se mide por lo que sabe. Intento asegurarme de ofrecer tanto conocimiento como sea posible. Hemos guardado esta colección desde la segunda era. Los libros han ido y venido durante ese tiempo. Pero está prácticamente intacta. Vale. ¿Y qué pasa con eso? Si tienes ganas de aventuras. Yo siempre ando buscando gente que me consiga libros valiosos en lugares. Algo peligrosos. Vale. Pues. Venga. Me apetece algo de aventuritis. Bueno. Muy bien. Toma. Te he apuntado el último lugar del que he oído hablar. Revísalo. Pero ten cuidado. No. Hombre. Por favor. Que ellos tengan cuidado conmigo. Vale. Encuentro la copia de la legendaria. Azote. Muy bien. Eh. Busco un pergamino antiguo. ¿Y qué pretendes hacer con él? ¿Sabes al menos de qué estás hablando? ¿O no eres más que el chico de los recados de A? No me vaciles, ¿eh? Lo sabía. Todo el mundo viene aquí buscando mi ayuda. Pero nadie sabe cuál es el sol. Sí, bueno. No te enrolles. Un pergamino antiguo es un instrumento de gran conocimiento y poder. Para leer un pergamino antiguo es preciso tener una mente preparada. Si no, te arriesgas a caer en la locura. Aún así, los divinos suelen cobrarse la vista del lector como precio. ¿Un precio para qué? La forma más sencilla de definirlo es como conocimiento. Pero no hay nada sencillo en un pergamino antiguo. Es un reflejo de todos los posibles futuros y todos los posibles pasados. Madre mía, qué locura, chaval. El actor ve reflejos diferentes a través de lentes diferentes. Por lo que el resultado puede ser una lectura muy diferente. Pero al mismo tiempo, todo ello es verdad. Incluso las mentiras. Sobre todo las mentiras. Ostras, chaval. Me va a petar la cabeza. A ver, ¿quién escribió los pergaminos antiguos? Está bien, entonces tienes una... Venga, vamos a preguntarle. Me llevaría todo un mes explicarte por qué esa pregunta no tiene ningún sentido. Ok. Los pergaminos existen aquí, entre nosotros, pero también más allá. Antes y después. Son fragmentos de divinos convertidos en sustancia para que podamos conocerlos. Bueno. Perdona. Al hablar de los pergaminos, es fácil acabar usando metáforas irritantes y vagas como esa. Hay quien los estudia con fervor y acaba enloqueciendo. Vale. Bueno, lo he resumido bastante bien, ¿eh? Está bien, entonces tienes uno que me pueda servir. ¿Acaso crees que, aún en el supuesto de tener uno aquí, te lo iba a dejar ver? Sí. Estaría guardado bajo fuertes medidas de seguridad. El mayor ladrón de este mundo lograría ponerle un dedo en su... ¡Reto aceptado! ¿Tienes al menos información sobre ellos? Tengo que encontrar uno y me han dicho que podrías ayudarme. Venga. No sé quién te habrá dicho eso, pero haré lo que pueda. Lo que sí tenemos son muchos... Sí, sí, eso ya lo he visto. Te traeré todo lo que tenemos sobre ellos, pero no es mucho. No te hagas muchas ilusiones. La mayoría son mentiras mezcladas con rumores y conjeturas. Lo que me decía la otra chica, ¿no? Mentiras, todo mentiras. Vale, ¿qué tienes a venta? Busco el pergamino. Vamos a buscar otra vez esto. Vale, espérate. Vale, sí, se repetiría todo. Ok, pues nada, ya, 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 cállate. No me seas pesadito, ¿vale? Parece que todavía puedo seguir hablando. No te vayas, no te vayas. No te vayas mal a ninguno de estos libros, ¿está claro? Venga, vamos con la última. Es que esto ya lo he... Vale, ok. Buen trabajo. Vale, pues parece que no hay más nada. Es que me pone aquí el de seguirle. Y no sé muy bien por qué, pero bueno. Vale, vamos entonces a realizar otra misión. Esta no. Sino otra como conocimiento antiguo. Vale, este es importante también. A ver si consigo recuperar ese dede. Quizá pueda usarlo para aprender el grito de desgarro de dragones. Muy importante. Podría saber dónde encontrarlo. Vale, para ello tenemos que irnos a revelaciones de Shaldor. O de Shalidor, perdón. Así que vamos a ir a por estas. Bien. Así que ahora mismo yo creo que está guay. Quien calla otorga. Reutente como... Vale. Ok. Diréis, Pablo, ¿y por qué? Aquí tienes. Intenta no derramar nada sobre ellos. ¿Qué? ¿Cómo que aquí tienes? ¿Qué me ha dado algo? ¿Qué dices, viejo loco? En fin, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¿Por dónde? Pues por aquí quizás. No me sé dónde está la salida. Por aquí no es. Porque requiere llave. Así que ok. Y por aquí quizás. Creo que va a ser por aquí. A ver. Salón de los elementos. Creo que va a ser por aquí. Vale. Tenemos que irnos entonces a una pequeña aventura. Lo que aprendas aquí te servirá para toda la vida. O para varias vidas si tienes talento. Mmm. Muy bien. Gracias por la información. Vale. Ok. Entonces. Guardado automático. Perfecto. Y ahora nos vamos a ir directamente a una nueva misión. La cual... O a una nueva aventura, por así decirlo. A ver. Aquí tenemos... Ajá. Escrituras de Shalidor. Aquí están. Pues vamos a ir a viaje rápido. A ver si me acuerdo cómo era. Eh... Si le doy aquí. Viajar rápidamente. Perfecto. Pues... Ya está. Eh... Sí. Ahí mismo, ¿no? Total. Ok. Pues viajamos rápido. Y vamos a intentar encontrar ese... Ese manuscrito, ¿no? De Shalidor. A ver si se lo damos al viejo loco este. Al... Al obro. Y con ello, pues... Uy, pero si tenemos aquí... No me acuerdo de cómo se llamaba el caballo. Caballo de Kratos. Pues ok. Aquí en el juego no se complica. Vale. Pero tenemos una montura y todo. Lo cual, pues me mola. Bien. Eh... Tenemos que irnos aquí. Así que voy a poner un indicador aquí. Si puedo. A ver si puedo. A ver, ¿puedo quitar esto? ¿Cómo quito esto? M1, Zoom... Eh... Ta, 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 ta. No. Eh... A ver, quiero... Desplazar. Vale. Eliminar. Perfecto. Y quiero colocarlo aquí. Ah, es que no me deja. Porque como no hay tierra o algo... Bueno, vale. Pues vamos a colocarlo aquí mismo. Y ya está. Y nos vamos directamente para allá. Para no perdernos e irnos a otro marcador. Que tampoco es plan. Vale. Por ahí hay... Un esqueletillo. Vamos, compañera. Eh... Te la has cargado, ¿no? Ahí está. Esa que ya. Esa que ya. Por aquí tenemos más esqueletillos. Pero vamos a pasar un poquito de ellos. ¿Vale? Ahora mismo. Esqueletos típicos de God of War 3 y demás, ¿no? Que no sé que están por aquí. Claro, desapareció la mitología griega. Y no saben qué hacer. Así que se han pasado también con nosotros. Con nosotros. Muy bien. Vamos al galope, al galope, al galope. La verdad es que tampoco es que corra mucho. Pero bueno, al menos no nos cansamos. Así que en ese sentido está guay. Muy bien. Pues creo que voy a ir por aquí arriba porque nos estamos acercando. Vamos, 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 vamos. Y por aquí, ahí hay un señor fuerte de Rackstad. Nuevo descubrimiento. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Quién me está vacilando? Que yo estoy muy loco. ¿Esto qué es? Toma, pati campeón. ¡Ay! ¿Esto es curarme? ¡Lol! Pero... Madre mía. ¿Cómo la llamaba yo a la chica esta? Es que no me acuerdo. No tengo magia, no tengo magia. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo me cambiaba yo de...? A ver, la uno quizás. ¡Oh, oh, oh! ¡Esto ya es lo mío! ¡Toma, chaval! ¿Quién más? ¡Epa! Esquivo y te doy en toda la boca. ¿Está muerto? No lo sé si está muerto. Vamos a ayudar a Lidia. No, no me acuerdo cómo se llama. Ahí está. Perfecto. Y luego tenía... Es que no me acuerdo los botones. ¡Perdonad! Vale, vale, vale. Vamos a relajarnos. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Vamos a alejar la cámara un poquito. Vale. ¿Qué tenemos más? Tenemos el 2. El 2 tenemos un arco aquí. ¡Madre mía! La puntería no es lo mío, pero bueno. ¡Ey! Puedo también disparar. Vale, tampoco quiero que se la carguen. ¿Cómo, cómo era con el hacha? No. El 4. No. El 5. El 5. ¡Uh! Una para ahora. ¿Y esto para qué es? No lo sé. Pero necesito el hacha. Necesito... Mi madre mía, la chica esta. Ella sola lo hace buenísima. ¡Madre mía, chaval! Ella solita. Con el arco. Y lo mató con el arco, ¿tú? ¿No serás tú mi mujer, Lidia, no? ¡Madre mía! Lidia, Lidia. Me acordaba del nombre y todo. Perdonad por que no me acuerdo de nada. Y estaba aquí probando botones. Y sigo probando botones un poquito. Es que no tengo escudo. ¿Qué pasa aquí, tío? Tengo que tener por aquí un escudo. A ver, fuerza, no sé qué, bastón. Pero y el escudo, colegui. El escudo a lo mejor lo tengo desequipado. Y por eso, chaval. Vale, vamos a irnos a objetos un momentito. Creo que era arma, quizás. No, no. O atuendo. Quizás era atuendo. A ver. Aquí tenemos un pedazo de escudo de cristal. El cual, si lo ponemos en favoritos. Pues, ya se queda en favoritos. Genial. Y con la Q. Podemos pillarlo. Vale. Tenemos el 1. A ver, vamos a verlo. Tenemos el 1 que es el hacha. Ok. No, hasta ahí. Eh. Hasta ahí, bien. Fijaos qué pedazo de hacha. Aunque tampoco es la mejor, ¿eh? No sé. No me convence esta hacha, ¿verdad? Luego, tenemos el arco que es el 2. El 3 que es otra vez esta arma. No he entendido nada. No he entendido nada. El 5 es el bastón. Que el bastón realmente, ¿sabéis para qué es? Es para iluminar, supuestamente. Creo. Sí, creo que sí. Creo que era para iluminar. Lo cual, bueno, puede ser interesante. Y por otra parte, en objetos, en armas, me interesaría, pues, algún... Alguna espada potente. Mira esta que potencia, ¿no? Lo que pasa que esta creo que tenía... Sí, tenía magia y tampoco era para usarla ahora. Y tengo estas dos hachas que me parecen un poco flojillas, ¿eh? Me parecen un poco flojillas, pero bueno. Si las tengo será por algo. Vale. ¿Y mi caballo? Mi caballo está ahí. Vale, perfecto. Pero bueno, ya no lo necesitamos. Del momento vamos a ir por aquí. Y bueno, pues ya sé controlar esto un poquito mejor. Vamos a ver si podemos subir por alguna parte o rodearlo o algo. Yo sé mucho de rodear las cosas. Aunque me está empezando a entrar un poquito de miedo. Porque no me atrevo si es por aquí o no. Vale, no quiero liarla. Así que vamos a entrar por la puerta como todo el mundo y ya está. Esto se podría haber hecho a sigilo. Pues seguramente, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo estoy yo un poco fail, ¿vale? O sea que no recuerdo las cosas y todo el rollo. Ah, a medida que vaya practicando un poquito, pues iré mejorando. Vale, mira. Fijaos, fijaos, fijaos. Madre mía. Sí, señor, ¿eh? Le dan toda la cabecita. Como a ese. Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado, le ha dolido. Le ha dolido, chaval. Le ha dolido. Toma, pilla otra vez. Está medio muerto. Está medio muerto el compañero. Vale, cambiamos para no perder flechas. Y vamos a por ellos. Vale, perdona que se me haga esto un poquito así raro al principio. Pero, a ver, es normal. Después de un año casi y medio, pues como que no me acuerdo de las cosas. Ahí está, uno menos. Y por ahí me intenta dar el pringao ese. Pero acaba de fallar. Toma, chaval. Lidia ha fallado. Y yo no. Yo también. Yo también me cago en todo. ¡Arriba! ¡Soldado! ¡Arriba! ¿Y el soldado, tío? Ahí está. A callar ya, hombre. Por favor. ¿Esto qué es? Muy bien. Pues nada, Lidia. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Tú? Madre mía. Tú estás estupenda. En fin. Vamos a ir por aquí. Y creo que tendríamos que irnos. A ver. Irnos para allá. Irnos para. Espérate que me lío. Irnos es aquí abajo, ¿no? O sea, es directamente. Sí, 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 sí. Vale. Parece que tendremos que bajar. Así que es lo que vamos a hacer. Y vamos a ver qué nos encontramos en esta zona. Aunque parece que tenemos que salir. Pero bueno. Igual es otro indicador y tal. Troca. Troca. Madre mía, chaval. Pobrecito. Pobrecito. Vamos a pillar esta armadura, tú. Que tiene pinta interesante. Por aquí tenemos más cositas. Pero bueno. Eso ya no los quiero. También tenemos un libro. Cinta dorada al mérito. Ok. Y por aquí, bueno. Pues un yelmo muy chulo, la verdad. Muy nórdico, muy nórdico. Muy bien. Pues por aquí no tenemos. Epa. He visto ahí un cofre. Sí, señor. Por aquí tampoco es que haya muchas cosas interesantes. Espada élfica. Mira tú que bien. Pero. Venga. Así me la voy a llevar porque además tampoco suele pesar tanto. Así que. Ok. Me la llevo. Y por aquí no quiero más nada. Así que. Ok. Por aquí tenemos otro cofrecillo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Un poquito más de dinero. Un poquito más de pergaminos. Y un collar. Ok. Para venderlo pues estará bien. Y pociones. Sí, señor. A ver si pillo todas las pociones. Sin pillar ninguna col ni nada. Y esto ya no me interesa. Perfecto. Ah, por cierto. Esto es vida. Que no me la he estado poniendo ni nada. Porque soy así de listo. Vale. Por aquí no tenemos nada. Y no hay ninguna otra zona por la que ir. Así que. Tendremos que. Que ver. Por donde. Es el lugar indicado. ¿No? Uh. Cien. Poción. Y flechas. Que nunca viene mal. Ya sabéis que hay diferentes tipos de flechas. Y todo el rollo. Vale. El objetivo de momento está ahí. O sea. Está enfrente nuestra. Por lo que yo creo. Mira. Sí. Yo lo que creo es que lo mejor. ¿Cómo? ¿Cómo me quitaba esto? ¿Con la F? No. Con la F era la cámara esta libre. ¿Cómo? ¿Cómo me quitaba? Con la C. Con la X. Con la Z. Ay. Qué susto. Cojones. Vale. Me ha más asustado. He pegado un grito. Y es con la Z. Vale. ¿Y cómo guardo las? ¿Cómo guardo las manos? ¿Tú? No me acuerdo de cómo se guardaban las manos. Me cago en panini. En fin. Vamos por aquí abajo. Por esta parte de aquí. Y. Y. La cual. No quiero morir. Un parachute no estaría mal. Vámonos por aquí. Ahí está. Poquito a poco. Poquito a poco. Vale. El objetivo me parece que es ese barco. Así que. Vamos a ir para allá. Después de la aventurilla de ese fuerte. Vale. Con cuidado. Con cuidado. Y con. Más cuidado. Muy bien. Madre mía chaval. ¿Cómo. Bajo yo aquí la montaña? A tope. Vale. Pues. Perfecto. Lo, lo, lo. Toma chaval. Y toma. Ah que. Que sigue vivo. Toma. Muere. Maldito lobo. Madre mía. Creía que eran Fenrir y todos. Pero no. Vale. Por ahí hay un barco. Y creo que esa es la zona. A la que hay que ir. Ahí hay forasteros. No sé si amigos o enemigos. Vamos a pillar el arco. Como veis. Ya voy manejando un poquito mejor. Pues. Vale. No parecen muy amigos. Así que. Os saludo. Vale. Creo que he fallado. Llámame loco. Pero sí. Creo que he fallado. Me cago en todo lo que hable. Este va como. Otra vez he fallado. En serio tío. Pues nada. Vamos. Toma chaval. Que te reviento. Que soy Kratos. Cojones. Lágrima de. Oh. Cuidado con la magia. Que la magia. Revienta. Bastante. Vale. Hay que apuntar un poquito más abajo. Para darle. Aunque creo que he fallado. Pero ahora por ejemplo. Le voy a dar en toda la cabeza. O igual no. Porque se ha sumergido. Chaval. No soy yo que sabían nadar. Y todo el rollo. Y bucear. Y demás. Ahí está. Él nota. Pero ese tío está muerto. Ey. Pero ahí hay otro. Bueno. Como se ha movido. Es como una especie de esqueleto hechicero. Algo así loco. 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 Ahí está. Sí señor. Saqueador bandido. Bueno. Bueno. Yo voy a pasar de él. Porque tampoco me llega a interesar. Mira. Por aquí tenemos un cofrecillo. Ay. Que hay para. A ver cómo era esto. Aquí. Mierda. Bueno. Tenemos unas cuantas cerradoras. Vale. Un poquito para acá. Vale. Otro poquito para acá. Y perfecto. Antes yo era muy bueno en esto. Lo que pasa que ahora. Pues. Obviamente ya. Pues. Como que no tanto. Madre mía. Hacha de combate enana. Lo que pasa que pesa un montón. Y tampoco es que valga muchísimo. Esto en cambio. Pesa también un montón. Pero vale un huevo. Así que. Lo voy a pillar. Esta hacha. Como digo. No me llega a interesar. De momento. Todavía siguen luchando. Lidia. Pero. ¿Dónde está el nota este? ¿Se ha bugueado o algo? A ver compañero. Quédate quieto. Quédate. A ver si se queda quietecito. El saqueador bandido este de los cojones. Vale. Le hemos dado. Mira tío. A cagar. A por el que vamos. Ven. Ven cuerpo a cuerpo. Ahí está Lidia. Ahí está. Muere. Perfecto. Y a lo mejor tenía. Mira. Ganzúa. Oro. Sí señor. No me acordaba yo que tenía estas cosillas. Y flecha de cristal. Que también es interesante. Vale. Pues como veis. Aquí está lo mejor. Lo que viene siendo. Ojo. Revelaciones de Shalidor. Pues misión cumplida. Gran gema de alba. Oro. Y poción de magia vigorosa. Sí señor. Un camino me hace falta. Yo tengo mucho vigor. Obviamente. En fin. Tenemos esto. Así que tendremos que hablar con el amigo. ¿Cómo era tío? ¿De qué raza era? No me acuerdo ahora mismo. En fin. Vámonos a Hibernalia. Rápidamente. Ok. Hibernalia. Ok. Sí. Y perfecto. Muy bien. Creo que el juego. Por cierto. Yo el juego lo estoy jugando en 4K. Y me va bastante bien. Me va a 30 FPS. Tal cual. No sé si me iría a más. Supongo que me podría ir a más. Seguro. Porque no tengo ninguna caída de 30 FPS. Pero igual lo pongo. ¿Qué pasa contigo otra vez? Vale. No me vayas a hablar otra vez de tus rollos. Colega. Madre mía. Ese está ahí. No sé. Quejándose de todo. ¿Y tú qué? Vale. A ti ya te conozco también. Vale. Pues vamos. A ver. ¿Esto cómo lo quito tío? Es que no. No me acuerdo. No me acuerdo de cómo se quitaban las armas. No me acuerdo de cómo se quitaban las armas. La R tío. La R. Madre mía. Soy un crack. Vámonos. Tenemos que hablar ahora con el nota ese. El amante de los libros. El loco. Que estaba. No sé por dónde estaba. Pero bueno. Hay que ir por aquí. Así que. Ya está. No me he perdido. No me he perdido. Sé perfectamente por dónde hay que ir. La sensibilidad la tengo muy baja en algunos momentos. Pero bueno. Aquí está el nota. ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Bebiendo? ¿Bebiendo? No quiero que tienes años invertidos para llegar. ¡Excelente! Empezaré a traducirlo. No debería llevarme más de uno o dos días. Vale. Pues completado. Revelaciones de Sholidor. ¿Algún progreso en la traducción? Pues seguramente no. Y acabo de poner la mano encima. No puedo trabajar más rápido. Eres que eres muy lento. Vale. Pues tendremos que dormirnos un poquito en plan hacer meditación. Que no me acuerdo tampoco muy bien cómo era. No me acuerdo en serio de cómo era. Me cago en panini. Objeto, mapa. ¿Cómo? Ah, con la T. Creo que era con la T. La T de tiempo. Claro que sí. Pues vamos a pillar todo esto. 24 horas. Sí. A dormir. Y nada. Espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar por aquí. Creo que tampoco ha estado tan mal como podría haber sido. Pero, hey, hey, hey. En el próximo capítulo habrá muchísimas mejoras. Porque yo ya, hey, ya estoy un poquito mejor en cuanto a controles y demás. Así que, en ese sentido, pues avanzaremos todo un poquito más rápido. Y también será todo un poquito más épico. Por otra parte, ¿qué más? Pues vamos a continuar con las misiones estas. Y buscar libros. Pero todo un poquito más rápido. Con cortes y todo el rollo. ¿Vale? Así que, nada. Mira, el tío este parece que... ¿Y esta gente? Que vale, sí. Es que he pesado los libros. A ver, la traducción. Vale, vale. Dijo entre uno o dos días. Pues venga, otro... A dormir otra vez. Y ya está. En fin. Espero que os guste la serie. Si es así, agradezco muchísimo la manita arriba. Más que nada porque así sé que os gusta. Y yo la sigo subiendo. Porque es el problema. Si veo que no hay apoyo, pues dejo de subirla un año. Y ta, 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 ta. También es verdad que tuve un problema. Un bug asqueroso. Que no me dejaba proseguir la campaña. En fin. No sé si lo resolví o no. Pero lo está buscando y no lo he encontrado. Así que... No sé. Igual ya está bien todo. Espero que sí. A ver, progreso. Perfecto. Vale. Revelaciones de Chalidor. Ilusión 3 añadido. Y ya está. Esa mierda me ha estado. ¿Y qué pretendes hacer con él? ¿Sabes al menos de qué? Estaría guardado bajo fuertes medidas de seguridad. Y el mayor ladrón de este mundo logrará... Por supuesto. Te traeré todo lo que tenemos sobre ellos. Pero no es mucho. No te hagas muchas ilusiones. La mayoría son mentiras. Vale, sí. Esto ya... Pero tío. O sea. Es que me cago en todo. O sea. Voy a preguntarle otra vez la tontería esta. Sí, soy yo. ¿Eres tú? ¿Eres tú a quien llamaban los barbas grises? Te traeré todo lo que tenemos sobre ellos. Pero no es mucho. Y volvemos al mismo diálogo. No te hagas muchas ilusiones. La mayoría son mentiras. Vale. Pues ya está, tío. A tomar por cul. Vale. Pues al menos hemos completado eso. Lo cual está bien. Y puedo... Puedo salir de aquí. A ver. No. Mapamundi es con la I. Con la J. Quizás. Con la J no. La M. Ahora. Vale. Voy a darle aquí para eliminar el marcador que tenía. Y ahora tenemos... A ver. Averigo la ubicación del perramino antiguo. Todavía tenemos que... Encontrarla. En fin. Esto lo dejaré para el próximo capítulo. Espero que os haya molado al menos el... Este... Este... Esta vuelta, ¿vale? A Skyrim. Y si es así, como digo. Dejad un buen like para que yo lo sepa. Muchísimas gracias por el apoyo como siempre. Y nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.